Llegó el momento de bailar y gozar porque están con nosotros las chicas de Agua Bella. Agua Bella, aquí con los dos. Que viene con una nueva integrante, ¿no? Una nueva integrante. Yuliana Rengifo se ha unido. Hola, ¿cómo estás, Yuli? Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, chicas. ¿Qué tal? Aquí está. Hola, Marita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Una super sorpresa para todos nuestros fans de Agua Bella. Es el CD doble. Es el CD doble, una recopilación de los 14 años de Agua Bella a nivel nacional e internacional. Gracias a nuestra disquera, Cendra. Por supuesto, este obsequio es para ti, para la mamita más linda. ¡Qué bonito! Con mucho cariño para que lo escuches. Muchas gracias. Yuliana, yo te dije, ¿te acuerdas? En Piura, en la discoteca Queens, que estabas ahí, no sé, medio en coqueteos con un dueño de un restaurante de cocina tailandesa, de comida tailandesa. Y luego me dio una sorpresa que ahora estás con César Aguilar. ¿Cómo fue eso? La verdad es que ahorita estoy feliz, estoy tranquila. En Piura, yo tengo mi familia, tengo amistades un montón, tengo primos un montón y me llevo súper bien con todos. Y tengo amigos también, por medio de mi carrera, he tenido, bueno, tengo grandes amigos también. Y la verdad que ahora estoy pasando por un momento espectacular en mi vida. ¿Cómo te va con César? Estoy muy bien, estoy muy bien. Chicas, ¿qué van a cantar? Pues, estoy muy bien. Pero hemos venido a cantar. Yo no quiero ganar de mi vida privada. Te contamos que este 5 de septiembre estamos con toda la gente del norte, vamos a estar celebrando la inauguración de la Plaza de Armas de Chao, gracias a su alcalde, Ney Gámez. Muchísimas gracias. Sí, quiero enviar un saludito rapidito para nuestros amigos de Reves y los números para contratos, 9880-54432, 9880-54432. ¿Qué nos cuentan hoy? Amorcito. 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 ¿Aguien, Juliana? A dedicado a todo nuestro público precioso. Ay, Juliana, por favor, hombre. Y por aquí también. Soló para música. Play. Amor, Juliana. Aguavecha. Aguavecha. Hey, hey, eso. ¡Aguavecha! Estoy tomando por tu amor, porque este puesto linda me dejó, traiga cerveza, quiero calmar mi dolor. Esta noche tomo para olvidar a este hombre que no tomó amar, vamos por él, porque ya no volverá. Ay, 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 amorcito. Me dejaste tan solita, que estoy sola y abandonada. Ay, 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 amorcito. Desplazaste mi corazón, vivo por culpa de tus engaños. ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si yo no tengo tu amor, le moriré, cariñito. Estoy sola y boracita, que estoy sola y abandonada. ¡Sigue suena el alma! O, ah, ah, oh, ella. Para Miguel Arce. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amorcito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, ey, eso! ¡Ey, ey, eso! Si estoy tomando, es por tu amor Porque el depuesto ahorita me dejó Traiga cerveza, quiero calmar mi dolor Esta noche tomo para olvidar De este hombre que no se fue a amar Somos jueves, porque ya no volverás Ay, ya, 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 amorcito Me dejaste tan solita Que estoy sola y abandonada Ay, ya, 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 amorcito Desplazaste mi corazón Y fue por culpa de tus engaños ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor, le moriré Cariño, triste, sola y borrachita Ay, ya, 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 ya ¡Ay! ¡Agua bella! ¡Agua bella! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas de Agua bella! ¡Yoliana, rengirco! ¡Muchísimas gracias a ustedes! ¿Dónde nos ubicamos? ¿Número de contratos? 9-8-80-5-4-4-3-2 9-8-80-5-4-4-3-2 Gracias a Ignacio Reves nuevamente y a toda la linda gente del norte que estaremos el día 5 en Chao Sí, inaugurando la Plaza de Almas de Chao Así que muchísimas gracias Gracias al alcalde de Neigame ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aquí con la licencia!